Muy atento, te vimos muy atento, escuchándote. De nada, Diego Pérez. Te estábamos escuchando muy atento. Verónica Varano. ¿Cómo estás, precioso? Bien, muy bien. Estás esfoforicente. ¿Te vas a la fiesta a flúor después? Hoy tenemos una fiesta ochentosa, ochentosa la fiesta. ¿En serio tenés una fiesta ochentosa? Sí, vamos al teatro a ver qué hacemos con Walter. Último fin de semana. Sí, hoy, mañana, hoy nueve y media, mañana nueve y media. Sí, está volviendo Iripino, ¿eh? Para, para, me conté lo de... Me escribió el club de fans. Ya que quieren venir a dar la bienvenida. De Iripino. De Iripino te escribió el club de fans. Sí, me escribió el club de fans. Sí, sí, quieren venir la semana que viene, que la vimos en un móvil. ¿Pero cuántos son? Hay que avisar. Están viniendo en masa. ¿Cuántos? Cinco son. Por masa, por la calle en masa. Cinco. Vamos al móvil porque están todas apuradas las mujeres. Entonces, como, hay que hacerle caso a las mujeres. ¡Fuelvo! Después dicen, disfruten el programa. Vamos al móvil. Relajate, disfruta el programa. Mirá esa música. Escucha esa música. Se nos fue de verde, como bien la insignia de los colores irlandeses. Ahí está. Ahí está. Mirá qué bonita lana estáis. Pero, Diego. Hola, ¿cómo están? Me vine de acorde al evento. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Me vine de verde, ¿verdad? Claro. Mirá qué lindo. Un canal que fue la cuna del trébol de la buena suerte en nuestro canal. Encima que el trébol es el símbolo del irlandés. Exactamente. Bueno, me vine acá hasta Microcentro, precisamente en Avenida de Mayo, entre Bolívar y Tacuarí. Más o menos Avenida de Mayo, el 600. Porque hoy se festeja Buenos Aires, celebra Irlanda. Yo les cuento que vos me dirás, digo, ¿es San Patricio? No. Es el 17, San Patricio. No, no. Ah, claro. Es el 17, el patrono de la comunidad irlandesa. No trae mala suerte que será por adelantado. Hoy es como un adelante. Claro, pero no es el día, es la celebración. Un adelanto, claro, celebramos Irlanda acá, en nuestro país, que la comunidad irlandesa de descendientes de irlandeses es de aproximadamente 500.000 personas. Es enorme, ¿eh? Un número importante. Ya la familia de pater de mi esposa son 70, por lo menos, así que ya hay medio, hay en Villa de Boto y hay un montón. Alanita, ahí hay comida, ¿qué más hay? ¿Hay arte? Sí, hay de todo. Música. Yo te cuento, esto arrancó a las 12, es hasta las 7. Gente, si puede, Yagi, me puede ir mostrando, hay de todo. De este lado tenemos lugares con puestos, con artesanías, hay comida, obvio, no me olvido de ustedes, chicos. Y les cuento, por ejemplo, con Diego hoy hablábamos del trébol de cuatro hojas, ¿no? Sí, claro. ¿Viste que tiene cuatro hojas? Sí, sí. Bueno, porque cada hojita representa amor, fe, esperanza y buena suerte. ¡Ahí viene el duende! ¡Ahí tenemos el duende! Que justamente es un personaje típico de la comunidad irlandesa. El hada, el hada que cuida la naturaleza. Por ejemplo, a ver, ¿vos viniste a traernos buena suerte? No, yo traigo abundancia. Abundancia, ahí está. Sí, pero suerte no, abundancia. Abundancia. La naturaleza. Yo cuido los árboles, las flores, los jazmines, todo, todo, todo. Qué maravilla, qué lindo. Mirá, bueno, yo lo que quiero saber es si hay algo rico para probar, ¿no? Yo estuve churriando, estuve haciendo ahí una búsqueda. Hay una comida dulce. Mirá, por ejemplo, acá tenemos un puesto, sí, mirá, acá son cosas dulces, mirá. Mirá. Bebidas típicas irlandesas. Quiero saber qué es el bebraje, el bebraje irish. Vamos a preguntarle. A ver. A ver. Iris, ¿eh? ¿Cómo va? ¿Qué es el bebraje irish? Ahí dices. Hola, ¿cómo está? Buenas tardes. Los brebajes, estos son brebajes irlandeses sin alcohol. Bebidas irlandesas sin alcohol. ¿Y qué tiene? Esta de este color, que es como medio violeta. ¿Qué tiene este y este? Este se llama ad irlandesa. Es una bebida hecha con jugo orgánico de arándanos, jugo de manzana y se le agrega soda una vez servido en el vaso. Ideal para vos. Este otro se llama shilaila, que significa cachiporra. Es jugo de durazno, se le agrega un poco de limón y después pulpa de frutilla. ¿Y para qué eran esos brebajes? Y vos sos conocedor de la... A ver. ¿Y para qué son? ¿Dónde se toman en alguna fiesta? Por ejemplo, en Irlanda. Generalmente estas bebidas se las toman y las preparan los chicos en fiestas de cumpleaños, cuando se juntan los menores de edad. Como no pueden tomar alcohol, se han desarrollado estas bebidas para caseras, tradicionales, de familia, para que lo tomen los chicos. Por ejemplo, el adulto, ¿por ahí le puede agregar alcohol o es solo o sin alcohol? Son solo o sin alcohol, pero siempre se le puede agregar alcohol, ¿no? Eso es irrelevante. ¿Él es descendiente irlandés? Las dos quedan muy bien. O sea, el del shilaila con whisky queda muy rico. Y el hada irlandesa con vodka también. No es descendiente de irlandés, pero es conocedor y le gustan las culturas nórdicas, ¿no? Sí, nosotros trabajamos siempre en ferias medievales y eventos recreacionistas como esto, donde investigamos sobre cada cultura. Yo hago licores, pero como no se puede vender alcohol acá, usamos, hacemos bebidas sin alcohol. Todas relacionadas con el evento que es, en este caso, Irlanda. El baileys usamos mucho también. Hacemos bebidas históricas y nacionales de diferentes países. ¿Ustedes usar el baileys? Sí, el baileys lo... O sea, en realidad, baileys es una marca. Es la crema irlandesa de whisky. No, todo el mundo le dice baileys, pero es crema de whisky irlandesa. Ah, mirá. Cada familia tiene su receta en cada región. Yo hago una receta original, que es la original, digamos, la más común, que es casera, un baileys casero. Muy difícil. Es más o menos, no es complicado. Por ejemplo, este que hago acá, que sirvo acá, es un baileys sin alcohol. Muy bien. Se reduce el whisky hasta que se le evapora todo el alcohol. Y preguntarle si tiene té helado también, que es bastante tradicional. ¿Té helado tenés acá, por ejemplo, que es tradicional de Irlanda? Sí, tenemos el iced tea. En este caso es té negro. Es el más común que se usa en Irlanda. Con rodajas de limón, hojas de menta. Y en este caso, para hacerlo apto para diabéticos y gente que tiene dieta, está endulzado con hojas de stevia. A ver, para eso te puedo pedir para probar eso un poquito. Viste que yo sabía que te iba a gustar. Sí, sabía. Ahí se perdió. ¿Viste? ¿Me conocés? Sí, claro. Vamos a ver qué onda. ¿Tenés que ir a algún lugar de comida? Sí, conmigo que sí me miramos. Algo rico para comer. Sí. Algo rico para comer. Algo rico para comer. ¿Cómo? ¿Cómo verón? Sí, algo rico para acompañar a la mitad. Al lado de la comida, no también. No lo quería decir yo porque van a decir que ya quiero lastrar, pero no es así. ¿Podrá traer algo? No es siempre. ¿Podrá traer algo? Riquísimo. Riquísimo, ¿eh? Riquísimo, claro, sí. Muy rico. Muy bueno. Bueno, me encantó. Los bebajes de hojas. Bueno, vamos a seguir, mirá. A ver, fíjate las comidas, si tienen gulas, si tienen todo eso. Seguimos por acá. Se va a hacer la fiesta el 17 de la con la gula. Vengo a la parte, me adelanté y vengo a lo dulce. Ah, mirá. Acá estamos con Lucas, es descendiente de irlandeses. Sí. Y acá, mirá, me llamó la atención porque acá hay algo con dulce de leche que lo adaptó a la cultura irlandesa y argentina. Sí, tratamos de adaptar todo con los colores típicos de Irlanda y utilizando algunos ingredientes como para darle algo típico. ¿Y qué es lo que más lleva a la gente? ¿Qué es lo que más te pide? Hoy lo que más tuvo éxito es el cupcake, este cupcake que tiene chocolate y cerveza negra. Y bueno, y las galletitas de manteca que están de corre. Con cerveza negra, ¿cómo la haces? ¿Quieres probar? Andá trayendo un paquetito acá para Canal 9. Bueno, yo venía con la dieta del coso con stevia. Pero esto no tiene carne. Ay, 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 sí me llegó la boca. Ahí está, el amargor de la cerveza negra. Ah, ya. Ahí está. Que siga explicando. Ahí está. Y nada, se usa, se hace, tiene manteca, cerveza negra y harina. Los secretos de Omar, mirá. Qué rico. Me encantó, ¿eh? Después lo voy a venir a buscar. Te lo dejo. Para después. Dale. Me gusta lo de Lucy con Bailey también, es muy bueno. Qué bueno, y aparte toda la colorimetría, ¿no? Ah, viste, no, es que... Claro, es una combinación argentina, irlandesa. Mucha gente. ¿Va a ver a un festival de música algo también? Ah, mirá, 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 mirá. Mirá lo que hay. Mirá, nos sumamos a la foto con el señor. Sí, por favor. ¿Dónde? Hola, ¿cómo están? Bien, maravilloso. Después le vamos a dejar plata. 31 grados, dos décimas. Porque hay que dejarle plata para que traiga buena suerte. Bueno, pero está trabajando. Lo que pasa es que vienen de un país donde los climas fríos son muy fuertes. A ver qué más hay, mirá. ¡Ay, las lechuzas, mirá! ¡Dragones! Los duendes, qué lindo. Sí, claro, y es para alejar la mala suerte, preguntales. Bueno, estos, sí, son como dragones. ¿Son para alejar la mala suerte? Acá tenés también para la suerte un leprechan. Este también te ayuda. Qué lindo que está. ¿Quién es ese personaje? ¿Este qué es? Preguntale. Es un médico antiguo de la peste negra, o sea, en realidad en la Edad Media, cuando hubo la peste bubónica. Sí, sí. Los médicos, este es un médico histórico, está vestido exactamente como se vestían en la época y acá adelante se ponían unas hierbas para alejar todo lo que era el aroma del ambiente. Ellos pensaban que con eso se iban a no contagiar, en realidad, hasta que descubrieron que era por la pulga de la rata negra. Entonces se engomaban todo, se cubrían bien y así atendían a los pacientes con este palito. Mirá, ¿desde cuándo venimos luchando? Y este de acá al lado, ¿tiene algún nombre? Leprechaun. No lo sé pronunciar bien, pero es Leprechaun, me parece. Sí, 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 sí. Y es un duende irlandés, que trae prosperidad y abundancia. Las pequitas, las muñequitas que vemos acá. Las dancers, que son las muñequitas bailarinas como las que bailan irlandesas. Bueno, acá tenés otras también de distintas escuelas. Bueno, mis hijos me salieron con peca los huevos. Y estas de acá, también, lo mismo. Son estilos, sí, son estilos diferentes de muñecos, están todos pintados y cosidos a mano. Perfecto, bueno, vamos a seguir caminando. Yo les cuento, vos me preguntabas sobre, ¿viste? Vos me preguntabas, Diego, sobre los espectáculos. Bueno, a las 3 de la tarde, más o menos, hubo un desfile en el que participó la Armada Argentina. ¿Por qué? Porque almirante Guillermo Brown, el almirante Brown, como todos lo conocemos, es irlandés y fue el fundador de la Armada Argentina. Entonces, bueno, en honor a él y a la comunidad de acá, lo teníamos en el desfile a la Armada. Y a las 7 de la tarde va a haber un show en homenaje a la banda U2. Ah, mirá. Claro, vos no es un plantel, bueno, de chuchu. Perfecto. Sí, sí. Pastelitos no hay. A las 7 de la tarde. Y otro día va a haber una donde se puede vender cerveza de todos los colores también. Mirá, 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 mirá. Ahí está. Está bueno. Claro, eso es el martes 17. Sí, ahí tiene cerveza. Vos me pedías comida. Yo esto no lo voy a poder probar. ¿Por qué? Pero mirá para el charne. Eso te gusta, ¿no? No, mirá. Porque yo soy vegetariana. Mirá lo que soy. No puedo. Ay, qué rico. No es lejos, ¿eh? Vamos, eh. Mirá. No es lejos. Yo te llevo. ¿Cómo va? ¿Esta es la típica salchicha irlandesa? Sí, la típica salchicha irlandesa. Y allá tenés el Dublin también, que es típico, típico irlandés. ¿Qué es lo otro? ¿Cómo es el Dublin? El Dublin col. Ese huevo frito ahí me dice hola. Dublin col. ¿Y qué es lo que tiene? El Dublin es un pecado capital. Salen caldo de gallina con morrón, cebolla y una mostaza casera. ¿Y qué es lo que más lleva a la gente? El libro de Ravena, porque de ahí, ¿sabés qué? Tenés que volar a lo demás. ¡Miego! ¡No se escucha! Pero con mil calorías tiene cada uno. ¿Y se acompaña con alguna bebida, algo? Y un bajativo. Cerveza. Siempre con cerveza, pero acá no permiten venderse. Claro. No le permiten. Dale el muchacho de la... Vamos a ir para allá. Mirá, vamos a ir a hablar con el chico que está preparando. Pensemos que todo esto tiene mucha caloría por el frío que hace la gente. Mirá, ¿qué es lo que más lleva a la gente hoy? Ahí está, mirá. ¿Qué es lo que más lleva a la gente hoy? Hola, ¿cómo estás? La verdad, de todo. Llegaron de todo. Acá, a ver, por ejemplo, ¿cómo la prepararon? Esta salchicha, que hay un par de verduras ahí que estoy viendo. Este sería el Dublin, que sería salchicha ahumada. Servite, gracias. Cocinado en caldito de ave, con cebolla, morrón y verdeo. Ahora, nosotros morfamos esta comida que es para invierno. Que sería la bondiola braseada, la crema de mostaza, con cebolla y verdeo. Qué cosa rica. Qué rico, sí. Después tendré... Claro, y acá tendríamos la pechuguita a la Guinness, que sería la cerveza negra con cebolla y verdeo. Pechuga con la boca. Igual levantamos calor, ¿no? Acá, con esto. Sí, qué bueno. Mirá, el señor que está... ¿Qué se va a llevar, señor? Ahí está, salchicha. ¿Samián, japonés, me encanta, oriental? No. ¿No? Nada de sushi, salchicha. Seguí, ¿vos qué te vas a pedir? Yo voy a probar doble escote. Perdón, yo no hablo muy bien. ¿Las chicas qué van a comprar? Bondiola. Bondiola, ustedes, chicos, ¿qué van a pedir? La salchicha humada. ¿Se habían comido? No. La primera vez. ¿Y el otro, viste, sí? Exactamente lo mismo, sí. ¿Y ve la remera que tiene? Es un éxito, me parece que gana por coleada. ¿Cómo? Ahí es la remera de Irlanda, el chico. Este desafío te propongo, Alana. Alana, como no se puede vender cerveza, conseguime un descendiente de irlandés, porque viví brasilero, viví de todo. Un irlandés, a ver si hay un irlandés que se banque, no tomar cerveza. De ojos claritos. Dale, pará, pará, mirá lo que me encontré acá. Mirá lo que me encontré acá. Los chicos, ¿qué representan? Somos vikingos gálicos. Ah, mirá. ¿Descendiente de irlandés? Es una mezcla. Muchos vienen de Noruega, de Irlanda. ¿Vos, descendiente de irlandés? Ah, no, no, yo no. Ah, bueno, no importa, pero le gusta la cultura, vamos a seguir caminando, ¿viste? Hay de todo, tenés de todo. ¿Cómo va? Este puede ser, eh. ¿Qué representa usted? Los caballeros de Odín Gotán. A ver, ¿descendiente de irlandés? No, yo no. Él es el historiador del grupo. Ahí está. Ya se enseña, ahí. Vas a tener que volver el 17 para encontrar un irlandés y lo vas a ver con un porrón en la mano. Él es el historiador del grupo. Acá tenés todo el grupo, los chicos. Ella es descendiente. Ella es descendiente de irlandeses. Acá tenemos, encontramos. Vos sos descendiente. Nosotros somos un grupo recreacionista. Estamos recreando un grupo vikingo del siglo X, o sea, de un periodo entre el siglo VIII y el siglo X. Somos el grupo de vikingos que sale de Noruega y toma la isla de Man, Irlanda, fundamos Dublín. Así que en este momento estamos representando este grupo que se fusiona con los cristianos y funda Dublín. Y bueno, acá nuestro historiador te va a seguir contando un poquito. ¿De dónde nace ese gusto por la cultura irlandesa? Y no son irlandeses, ni descendientes de irlandeses. Bueno, yo creo que en el principio de todo es una cuestión de sentimientos. Si uno escucha una gaita irlandesa y le mueve el alma, empieza por ahí. Perfecto. Bueno, chicos, yo voy a ver si encuentro, como vos me dijiste, Diego. Sí, un eslabón perdido ahí. Un irlandés que no tome. Son 500.000 la pérdida. Alguno tiene que ir. Algún abstemio hay. Alguno tengo que ir. No es mi suegro el que va a estar ahí, seguramente. No es Mariela. Acá tiene algo para tomar. Claro, ahí está. Ahí está. No sé que me da miedo. No, 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 no tomes. No tomes, Arantita. Bueno, yo me quedo buscando, ¿eh? Me quedo con esto así de, para la foto. Bueno, un ratito volvemos. Qué bárbaro. Qué bárbaro los argentinos comiendo esa comida calórica, con mil calorías. Esto me hace acordar, es un amigo mío, que es muy célic. ¿Te acordás de la película de Woody Allen que iba haciendo un camarón humano? Sí, se transforma. Esta semana soy judío, me decía. Ah, porque de toda... Porque venía la del fin de año judío, entonces comía barenica, todo judío, pero por morfar. Venía el fin de año chino y el tipo unas semanas antes ya empezaba a comer toda comida china. ¿Nunca vas a hablar de algún amigo intelectual? Es muy intelectual, pero morfa este. Lee todo, lee toda la cultura irlandesa, toda la judía, toda la china, toda la argentina, pero también morfa. Se puede hacer las dos cosas, ¿eh? Yo, de hecho, soy un tipo que lee. También. Y lo sabéis. También. También.